Nos volveremos a ver en aquel otro bendito mundo que es el cielo de Dios cuando también nos hayamos marchado Se han terminado las barreras se han abierto las fronteras del planeta más hermoso que hoy cuidamos con afán para unirnos como hermanos con esperanza de vivir aunque estemos separados a un metro o a cien mil distanciados tú de mí pero cerca yo de ti es por un virus que ha llegado invisible y destructivo pero este no nos vencerá la ciencia y el antídoto hallará ¿Cuántos médicos se enfrentan y millones de enfermeras a una batalla campal que parece sin final? cuando todo esto ya pase el mundo no será igual nos harán falta esos amores niños jóvenes mayores les llevaremos para siempre dentro de nuestros corazones a los que sobreviven nuestro homenaje son guerreros de verdad que alegría volverles a mirar y a tu casa regresar ¿Cuántos médicos se enfrentan y millones de enfermeras a una batalla campal que parece sin final? Millón de aplausos para ustedes por luchar por esas vidas en las camillas de hospital con armas de vuestro corazón mientras nosotros a rezar para volvernos a abrazar para volvernos a abrazar ¿Y aún pensamos en otra guerra mundial? ¿Y aún pensamos en otra guerra mundial? ¿Y aún pensamos en otra guerra mundial? Gracias por ver el video.